En los últimos tres años, como ustedes saben, hemos ocupado el último lugar en la ciencia directiva, tanto en números absolutos como por cada 100 mil habitantes. Y el otro indicador que maneja el Plan Estatal de Desarrollo tiene que ver con el tema de la percepción. En este caso, quiero hacer un recuento, más que nada, de cómo estábamos. El año pasado, el ENVIPE, que es la encuesta que hace aguardante el INE, colocó a Campeche en el lugar número 11 en el tema de percepción, cuando le preguntaban a Campechano si sentía seguro y seguro, y dentro de los 32 estados nos proponen el lugar número 11. Esto obligó a que el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde participó el gobernador, se implementara un programa dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene que ver con el programa de proximidad social, porque vimos dentro de todos los resultados y desde que daba esta encuesta, que teníamos la necesidad de acercarnos más a la ciudad. Entonces se crea hace aproximadamente un año el programa de proximidad social de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es un programa que tiene que ver con dos cosas esenciales. Primera, conocer a los ciudadanos a los cuales estamos vinculando, sobre todo que en coordinación de la autoridad, como esperamos, hagamos actividades para, sobre todo para que se genere un ambiente o rehabilitar o rehacer el tejido social. Esto nos ha permitido que en la última encuesta de estar en el lugar 11, estemos al lugar, al segundo lugar en percepción a nivel nacional. que para nosotros es una muy buena noticia, no estamos conformes con el resultado, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir creando ese tema de la confianza institucional. Pero es una buena noticia, y sobre todo es una buena noticia porque empezamos a ver y a determinar en esa encuesta a qué le temen los campechanos. Por ejemplo, cuando le preguntan a los campechanos, que es una encuesta que hacen en todo el Estado, cuál es el delito que mayor temor le tiene, muchos pensarán que es el robo, pero no sale el tema del fraude, que es el delito que más temor le tienen los campechanos. Y en segundo lugar, sale el robo a francés, y en tercer lugar, salen las amenazas entre vecinos.